Gravame o estas tomando fotos porque yo hablo mierda aqui Habla Esta grabando y yo hablo mierda ahorita Esta grabando Estamos aqui para empezar con quien En el parque de Brooklyn De quienes, de los guatemaltecos o de jamaquinos Como no quiere cable Como no quiere cable, viste una mala cara, no quiere cable Porque el me conoce sabe que yo voy a desarmar y tambien No quiere cable, no esta bien Señora Adana una pregunta Cuáles son los colores garifunas Amarillo con negro Y el verde, rojo y amarillo Jamaiquino Es jamaiquino Ese color es jamaiquino El clavo Segui, segui, segui Echame masos allá El clavo Ese color es jamaiquino El rojo El verde Y el amarillo De donde es ese color De donde es ese color Es jamaiquino Por eso es que esos jamaiquinos están jugando ahi Ech, iban a estrenar a los tancos Y estan justo, iban a estrenar Y el que es ese color Echame que poner garifunas Esos los traes desde ah Amaiqa y Sabal se deberian llamar Ya, Amaiqa y Sabal Y, y... Siga, siga, siga Y ahora, y el soldado de nosotros que no hizo nada Le tuta y le escape El capitán Eres el capitán pero Puta Walter Cuando reboteo malo Asi se va Y el goleador estrella que llegó tarde Por estar haciendo hijos Dice que el tren lo dejo En el mismo lugar diez veces Dice que viene con sus pajas que en el mismo lugar Le dejó, le dejó, le dejó Señor Pando Ramirez Como esta? Te invitamos a Pando el ladrón Ech, enfocame a ti Vos Pando la cagaste loco Ahorita que estan hablando de Pando Puta la cagaste leo Yo creia en vos loco La próxima semana viene a jugar aqui Va jugar aqui? Puta loco Si hay uno enamorado de él Quien? Pando el Pando el Prado Pero la cago loco La cago La cago Bueno sigamos hablando del tema Pepe queria debutar hoy con la mala pero Y el no fuimos marihuana Cuando fuimos marihuana No me pusieron a jugar Miren estos tacos son caros Como esta mando esta Como esta? Como esta viendo? Como esta en el 20 No se que f*** Carisimo Te vas Si? La reina como esta? El partido que le parecio? Jamaica contra Honduras Jamaica contra Honduras Jajaja 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 Más que sea serio Jajaja Jajaja Cuanto cuesta un equipo? Cuanto cuesta un equipo? Que pizza tengo yo Me voy a meter a Puro fucking asiaticos Jajaja Jajaja Ok señor director Que le parecio el juego hoy? Yo no tengo nada para decir ahorita Estoy reciclando mis camisona Gracias Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja La pregunte al coach Por que no le metió a su sobrino? Jajaja Pepe sobrino del coach Y no lo metió No hizo Por que no le metió a su sobrino? Jajaja Jajaja Señores una noticia Muy importante Puesten atención. ¿Pero por qué hay que salir? Jamás en Puerto Barrios yo vi a este individuo trabajando. Y como él sabía que iba a venir aquí el día de hoy, Walter me contó que lo llamó, grabame. Y le dijo, ¿Dónde estás? Estoy en mi casa jugando PlayStation. Voy para allá a traerte. Después, cuando lo fue a traer, se puso el retro y el chispero para venir al parque a que lo vea supuestamente saliendo a trabajar. Qué raro, no sé que uno canta a punto de los yorkas. Aquí va el celular, pero aquí está el chispero, loco. Y el metro. ¿Y el chispero para qué sirve? Preguntale, ¿para qué sirve el chispero? No, pregúntale, ¿para qué sirve el chispero? Para matar tijeretas. Para matar tijeretas, loco. Mira cómo viene al parque para que la gente vea que como esa vea aquí vas a traer la cámara y esa vez que lo vas a subir en las redes sociales van a ver que el hombre trabaja. Mira, este es mi primo que está allá, se llama Mamera Alberto Noñez Davis. El muchacho trabaja duro, pero mira, él viene bien bonito al campo. Si ves, si ves, si ves su bolso, ahí está hasta un albañil ahí adentro, loco. Pero mira le está. Ahí está el negro también. Está limpio está. ¿Y por qué ese negro está así? ¿Por qué él está así? Para que la gente diga que él trabaja. ¿Entonces este no trabaja? No, él trabaja, pero no hace falta que diga yo trabajo. Porque él siempre ha trabajado. Pero este, la romana lo ha mantenido todo el tiempo. El futbolista del año tiene dos calcetines. Uno de color verde, con negro y gatitas. Mira el pata cure. Mira como tiene el pata cure. Qué lindas. Con los calcetines de penchón. Esos calcetines se los quitan a las mimi. Esos calcetines se los quitan a las mimi. Yo voy a traer las mimi. Hey, denme un colgolón la otra semana. Señor técnico, ¿a dónde? Denos la historia, hombre. La coletadora. ¿A dónde va a ser? Aquí, aquí. ¿A qué horas? ¿Qué horas? ¿A qué horas? ¿Qué horas, hombre? A las 2 de la tarde. ¿Vas a hacer una colgada entre quienes? Bueno, no me han dicho todavía. Cuando me invitaron el equipo mío, va a ser cuadrangular eso. ¿Esto es un cuadrangular de garifunas? Amix. Ok. Camisola para todos. Yo prometo. Paras para la mara. Yo prometo. Licor para todo el barrio. Y prometo que a los del hoyo, nadie los va a ir a joder. Y después, a los tíos, después la policía. Este es Papatupa. Este es el costado que viene. Estuvo por fuera. Y uno de ellos. No, no, no. Una pasada, loco. Es para estar grabando. Una pasada cuando ponen la Willy y después me ponen la reventada. Espera, esperate, esperate. ¿Cómo está? Espera, esperate, polaco. Hombre, no pasa. Nosotros no escuchamos sin consumir. Y vamos a venir a hablar lata aquí. Ahí está. Ahí está. ¿De qué es que se nos escucha? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No? 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 ¿No te acordás? ¿No te acordás o no? ¿No te acordás o no? Mandé a traer como cinco galones de pintura para pintar la cancha. Y me mandaron pintura de agua, ¿no? ¿No viste esa mierda? No. Willy, le pongo que viene esa mierda, loco. Mira, es que cagada, loco. Mandé a pintar toda la cancha y después de la tienda del limito que está aquí, toda la cancha bien pintada de blanco con azul. Bien bonito, loco, bien bonito. Puta, cuando yo era el otro día... ¿Era su casa lo que estaba pintado? No, no, no. ¿Qué era la cancha, loco? ¿Qué era para la casa, la pintura y para adentro? ¿Qué era sabiéndolo? ¿De qué? ¿Lluvió? Lluvió y se limpió porque era... ¿Porque pintura de agua? ¿Canta es agua? ¿Pintura de agua? ¿Pero la pintura de agua de mi casa de allá es pintura de agua de afuera y es para que nunca se haya caído? ¿Por qué? ¿Cómo puede que te pasa, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Explique, explique. Explique. Bueno, la mano fue partiendo al político Pepe. No, no, no. Ya hace rato me estaba dando una llamada. Hasta ahorita, güey, es pisado. Pepe va a comprar un equipo. Dice que va a hacer un equipo. ¿Vas a ver qué así? Mentira, yo. Mentira dolido, mi tío, que no me meto a jugar. Mentira dolido, loco. ¿A qué me estaba a jugar al 17? Ey, el 17 estaba golpeado, loco. Pero ese más es bueno. Eso es más es bueno. Lo que pasa, ¿cuántos mil países? Pero no me estaba a jugar. Es que este definidor es bueno, pero... Estaba golpeado, hombre. No tenía para qué jugar así, loco. Estaba... Y voy a ir inspirado a hablar con tacos nuevo. Loco. Los tacos, los tacos desde LA. ¿Ni un minuto te voy a tomar? ¿A que para... ¿A que para el ideal? No. Ahí miras el video que estas viendo... ¿Que para el abuelo? No. Ahí miras el video de la reventada, pey. Ah, chichi, chichi va a jugar. Joder, hay unos 5 centavos de descuento al día. Y más el depósito, que tiene 5 centavos también. Yo te digo, 10. Ey. ¿Qué tú opinas de... De contratación? De Mel. 100. 101. Él es también... Mira, pero... 86 millones para dar un botón. Mira. Jajaja. ¿Qué pudo del hijo de puta ahí? Jajaja. Mira, pues. Cuatro más caros. ¿Cómo? Cristiano hace mucho más que tu hombre. Mira, pues. No, mira, pues. Cristiano. Mira, pues. Él es más caro. Él anda su tiempo y su temporada. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Él es más... Pero hasta Mel admite que Cristiano es mejor que él. Eso sí. Él dice yo lo hago. Él es ídolo de... Es ídolo de Cristiano. Imagínate. Ok. Pero el mal es... Él no es. El mal es uno de los más poderosos de la... Volante. De ejemplo. El mal es uno de los más poderosos. Sí. ¿Me entiendes? Y no solo de él, sino que de la liga. Así era Mubry. Mira Mubry. Ahí está, diga. Vamos en real. Y ese es Májel. Aquí es lo que tiene una mierda. Y ese es Májel. 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 Pero eso es lo que me cae mal, amigo. No. Tony. Cagaron. Si. ¿Cuándo? Si. Es imposible. Entonces, ¿qué compra papel? Esto vale el nombre. El vale el 90, ¿qué? El vale el 90. El 701. Esto. Esto es uno de los jugadores más caros que hay. Eso igual es la pena. ¡Ah! Esto es uno de los jugadores más caros que hay. Porque los dos. ¿Esta es un comentario de 90? No, no. Para Chessy. No, los dos para Chessy. Este ya está grabando las manos, porque sea serio, pues. Saludos a todas las manos. Aquí estamos en canto. Esta es la vida. Están ganando. No hay otra semana. Esa imagen vela va a pegar ahí, loco. Vela. Mira, mira, mira. Me voy a decir sus mierdas. No, pero esto está grabando. No, hombre. Aquí no hay charla para que sea diputado. No, no, no.